Estoy encima, no dejo que los comentarios me escriban las rimas Yo sigo trabajando, la música la amo Si tengo que caer a la escuela, porque yo lo hago No le tengo trabajo, de nadie soy un esclavo Soy independiente, la hija es así, yo se la barajo Lo digo todos los días, hay coquillas, aquí nos vamos Menada que buscas, soy enemigo en el barrio Somos animales, peleamos con metales De eso no se vive, vamos antes que nos maten Ya, este se llama Chingachín Vamos, New York, estamos aquí Pa' que vean, hay un nuevo año Chingachín, me estoy rancando Chingachín, lo veo odiando Chingachín, le estoy bruncando Chingachín, lo veo odiando Pa' los enemigos, quítese de mi camino Calculando, pero nadie aquí está contando contigo Huele el picho, no me van a censurar palabras Soy un animal que cuando el tiempo nunca cambia Yo lo veo fronteando Chingachín Mándalo pa' donde mire, si no tienes miedo Yo te lo pongo que llore un Chingachín Porque te me pones así, ya no me digas Bail de trompa y ya te duele la patria Yo no soy cucharada, pero siempre estoy en tu boca Cambia esa forma, no mastigue una roca O si sientes, tú te vas a quedar Así tú no vas a gustar No estoy hablando de Libra cuando digo que te va a pesar Hermano que no sirve, nunca va a pegar un palo Tienes cinco años y entro y no es elevado Mamatrán, no venga contra mí Yo no los veo, te que son como robados Acá no me hago veo Chingachín, me estoy ranqueando Chingachín, lo veo odiando 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 Ya mil le metes, pillando coma Hablo de este capaño Sin película del viejo oeste Posaje enfrente y tragan todo su tema No sé de matemática, pero aquí va a haber problema Tú estás consciente, acabo un raperito La barra mía para ti te da negado frío No vela, domingo mío, muévete de mi camino Porque si grabo contigo, no les hago beneficio Yo no lo necesito, ando bien solito Amigo y familia son todos mis enemigos Ya yo hice mi carrera, tengo grande el efectivo La carrera tuya y corriendo como un otro tipo Soy de la calle, centro del mar Nigga fucking with me vida como olas del mar Nada te va a pasar si tú eres anjero Por lo suave sin caballo hay vaquero Chingachín, me estoy cambiando Chingachín, lo veo odiando Chingachín, le estoy fundiando Chingachín, lo veo gato Yo, this definition should be, I already know Pero ese andro tight track Solo metí a algún mundo en ese Mundo 167 Porque eso ya miro 167 Vamos a fuego Los invito al Mundo 167 Nadie tiene miedo a morir 167 Los invito al Mundo 167 Tranquilo 24-7 Verano, invierno, trabajo Chota, esto no es un juego Vendiendo droga a ti, te muestran el pie entero Tu no pagas la tiempo Te hacen atreviniendo el poder del dinero Matan por eso Tú lo tenías todo Ahora lloras con un beso Puesto en vida Tú el que camina Rezando el adiós Pensamiento y suicida El todo es real No somos igual Tú el que ríe Solo me queda hablar Lo que está pasando El gobierno Lo trancado en mi cuerpo Cuatro paredes O siguen lo pido Ayuda a mi gente Pienso demasiado Cuando pienso na' El nuevo logro La cualidad será 167 Los invito al Mundo 167 Nadie tiene miedo a morir 167 Los invito al Mundo 167 Los invito al Mundo 167 Tranquilo que vamos por ti Si me te ves cuarto vengo de ti Manos al aire sin ferrocarril ¿Qué piensas de mí? ¿Qué va a ser fácil robar lo mío? El duro es cuanto a que no No lo veas Damos el dinero Compra el efectivo Viaja el mundo entero Hip hop rap Let him swag Sweat no peices The pussy's trash Prom shirt,es en una Dominicana Boricón, dura Todito, hermano Pelbiamo Pero contra oro no cuidamos Ese tipo tiene grano Y solo cuando dan borracho No trapo en la calle Eres un paciente Víctima de gato Aunque tú no lo quieres Si salgo pa' la calle Soy un delincuente O me quedo en la casa Como pago sin ambiente Yeah, no luego quita mucho tiempo Luego me dio seis minutos Me pasé yo Ya mi uno se siente Ponce yo Global MC2 Sale pronto La hip hop flag Yo te soy la patú